Queen of Pain Bueno gente, ya empezó la grabación Bueno gente, este es el primer evento con los suscriptores Me gusta esto, es simpático Vamos a ver qué tal sale En realidad era una partida para la goma que... ¿Vamos a morir en Old Wall? ¿Easling o te vas en la bot? Ando Dale ¡Vamos! 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 Vamos a intentar atajar todo lo que podemos Cuando lo importante es la línea Ahora va a ser no morir Vamos a intentar Va a ser la verdad que va a ser difícil Estamos en la hora que están pero Vamos a ver qué hacemos Vamos a intentar atajar a Sedona Un camino para la goma Intentar dejar atajar a Sedona Oh, una Trillade Entonces Se muere Si estás solo entonces sí Deja a retaliar a Sedona ¡Double kill! ¡Muy bien! ¿Está que no te avisó o qué? ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Perfecto, perfecto! Voy a ir por una botella para intentar tener sustain en la línea Como yo lo haré ¡Vamos adelante! Voy a intentar agitar la posibilidad No está más viniendo del... ¿No sí, pero? ¡Uh, ahí vino! ¡Vamos adelante! Vamos a maximizar la capacidad ¡Oh, sí! ¿Por qué? No le vamos a recuperarse Y le va a joder más Esto Voy a bajar Voy a recuperarnos más mana Parece que mató a un creep Parece que mató a un creep No importa No le estamos dejando farmear Que es lo importante Que... Sería la segunda misión de los laners Ahí vas a caer, amigo Falleaste a tu una hit ¡No! Ahí está Vamos a recuperarnos para Tener un poco de Por si se levanta la velocidad Entonces Que no me venga como un Ferrari a atropellarme Creo que no sería mala idea Un bling Ganqueo cuando puedo Ganqueo cuando puedo Submit La gas va ahí No, 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 no No, 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 no Gracias Vamos a pelear con los neutras ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Debe rir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Puedo rushar un Sceptar En la casa está un galería de pareja Un muy buen TP por parte de Fly Bueno gente, como están todas las líneas? Y ya ni me, me acabó la pila de mi Ahí está Ah, vamos a intentar harrasearle la pustearle Al Luz Seeker, vamos a ver si podemos Salimos de su ritual Te veo, Mogolín Sí, 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 sí Pero nosotros necesitamos guardar, necesitamos información ¿Qué pasa? Perfecto No hay tampoco guard, digo, no hay runa Pequeña putada, pero... Pequeña putada Vamos a tener que volver No hay que descuidarle al Zycar Que cuando está a nivel 6 no puede Hacer pupita Hola Atáquenle La ecstasy Agony I'm sorry No hay que estar rodeando ¿Qué dicen al loco los pibes? ¡Vive! A ver, no sé si es un bot o no Que yo sepa no es un bot Hostia ¿Qué pasa? Vamos a tener nuevo el TP El TP del amor Vamos a intentar ayudar abajo Voy a llegar al pasado mañana con mi velocidad Muy bien ahí por parte de Aner Tengo 6 segundos Posiblemente medio Seguido Vamos a decir que está medio Ojalá que termine cayendo Efectivamente Oh, sí Oh, sí Toma machate No sé si tiene guaraca porque Es medio raro Vamos a machate Vamos a ver Ahí no están en el mapa Ahí no están en el mapa Voy a intentar matar No están en el mapa Ahí no están en el mapa No están en el mapa Hostia No están en el mapa Yo quería robar pero... No están en el mapa No están en el mapa No están en el mapa Volviendo Oh, me encontré eso Forward Ya tenemos casi El Conquaditas machote Oh, yes 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 I need to go to base I need M for runa Let's see if it comes out Oh, yes Is that the regeneration? Oh, my God It says that I'm not a hero Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes Quickly now Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes Look, he just came out Oh, no I was sentencing On YouTube And you too Dire structures have been fortified Here, here Puck out Aaaaah Merger spree How does that come to the end? Send that much out of it Dracu Suffer F*** Yeah The enemy's middle tower has been destroyed Dracu y 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No será esto para aguantarme. Intentar ganar rapido. ¡Ostia! He tirado un poco. Menos mal que el ciclo no se está subiendo. Bueno, ahí ganó por mí. ¿Qué? No llegaste. 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 Marjón. Te vas a morir machete Oh, no, no No te puedo cuidar de tu vida a salvarte No, 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 no Madre mía No, 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 no ¿Quién me ha robado más ni a mi? 8 putas asistencia tengo Ok, así ya hasta el menos Bueno gente, hubo una estompeada que no era ni normal No hay problema, no hay problema, no hay problema, vamos a meterle Gente, no se quieren rendir Hostia, tengo un pequeño gusto de mi mousepad que hace que se cuele a mi ¿Cómo que ese es? Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios No es el tiempo todavía Submite Tu torre superior está bajo la siege Como yo El torre del enemigo ha caído Eso es lo que Yo no creo que tu torre superior está siendo atacada Hostia Sabía que ella pasa eso Perdó Tengo como muy lexita gente No sé por qué tu top tower está bajo la descanza aquí, aquí un camino royal hacia la botella hacia la botella hacia adelante Un camino para la vida ¡Hostia! ¡Vamos a andar! ¡Uhh! 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 Y así son los dioses, gente Siempre hay que confiar en los dioses Este va a desaparecer otra vez Este va a desaparecer ¡Li mi pierna No te puede, ¿sí? ¡Sú! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Jajan! ¡Jajan! ¡No puedo tomar nmalsas de vida! ¡No puedo! ¡Gracias! ¡No puedo dar nalos! ¡No puedo dar nalos sus! ¡Era es! Vamos a terminar ya porque esta mierda es tonteada que no es ni normal, gente. Este no sabe contra quien se está metiendo. El enemigo de la base ha sido destruida. El enemigo de la base ha sido destruida. Vamos a dar la oportunidad, tengo que ajustar un poco mis suscriptores. No se quiere. Vamos a recuperar la base. Aquí tenemos. Y nos vamos. Nos vamos al final. La verdad es que nos condenó mucho porque esta noche que entraba. Fue una estompeada jefe. Lastimosamente quiteo uno y lo trató gran parte del juego. Como es el primero, hay que grabar. Vamos a terminar nuestro item y vamos a terminar el juego. It's OK. I usually have back to work. No. Dios perja, me selected for his tiglas. Alnarca. Lo que... Hostia puta Pero... Esto... No me respeto, entiendo que falta ser guiado Bueno gente, la verdad que... Este es el primer lobby, quería grabar así como sale Después si ya... Estos tipos que se quitean, que si no aparejo... Bueno... Quería que sea la natural como es y bueno... Este fue el primer lobby con suscriptores del primer evento Espero que les haya gustado, por lo menos a lo que estuvieron jugando